Hace seis años, Noticias 1 investigó la compra por parte de Tomás y Jerónimo, los dos hijos del entonces presidente Álvaro Uribe, de unos grandes terrenos en las afueras de Mosquera, población cercana a Bogotá. El valor de los predios fue relativamente bajo, porque eran rurales. Pero la alcaldía del municipio, en cabeza de Álvaro Rosso, reclasificó las propiedades de los jóvenes Uribe pocos meses después. Les dio la vocación de industriales y urbanizables, y luego el gobierno Uribe ubicó allí mismo el sitio para establecer la zona franca de Occidente, con lo que su precio se multiplicó. El alcalde Rosso también se benefició, porque les compró a Tomás y a Jerónimo una parte de esos predios a bajo precio para su empresa ALC, que se proponía construir bodegas frente a la zona franca. Negocio redondo. Y el pasado vuelve al presente. Dios me bendice, ahora el mayor orgullo, ser la cabeza de lista de la Asamblea de Cundinamarca por Centro Democrático en lista cerrada. El alma bendita se llama Jenny Rosso Zambrano, es hija del exalcalde y socia en el negocio de las bodegas frente a la zona franca. Ella está feliz, porque acaba de recibir el aval del uribismo para ser su aspirante número uno a diputada de Cundinamarca, según foto que publicó en su cuenta de Twitter. Y lo comprobó con el documento del aval en la mano, en donde en efecto está estampado su nombre. Ayer vinculados por los negocios, hoy por la política. ¡Que viva la fiesta!